A media sesión el IBEX 35 cotiza en mínimos de la jornada con caídas que son de nada más y nada menos que el 1,7% y está perdiendo los 10.600 puntos. Atención porque el primer soporte importante está cerca en los 10.530 puntos y si pierde este nivel el siguiente soporte estaría en los 10.377 puntos. El IBEX 35 que lo está haciendo mal y también el resto de las bolsas europeas que caen también un 1,5% de media después de que ayer Wall Street registrara su peor sesión desde el verano con caídas del 2% de media en ese contexto de incertidumbre alrededor de Donald Trump, de todos los escándalos en torno al presidente de Estados Unidos e incertidumbre alrededor de la situación política de Estados Unidos. Los expertos ya advierten de que si la incertidumbre relacionada con la política en Estados Unidos va encrechendo. Mucho cuidado porque podríamos ver un verdadero derrumbe en los mercados. Más cosas importantes tenemos que volver a hablar. Un día más de Popular hoy celebra Consejo de Administración para valorar las ofertas de compra. Está cayendo en torno a un 1% en una jornada en la que los bancos lo están haciendo mal y especialmente mal. Santander que es el farolillo rojo con caídas de más del 4%. Farolillo rojo desde el principio de la sesión sin una noticia concreta que esté justificando estos recortes. También está cayendo con fuerza CaixaBank y todo en medio de ese contexto de la venta de Popular y de los posibles compradores. Principalmente se apunta a Bankia, BVA y Santander pero no se descarta tampoco a CaixaBank. Por cierto tenemos que hablar también de ArcelorMittal que es noticia porque esta mañana ha ejecutado su contrasplit de tres acciones por una. La compañía había informado que esa ejecución se iba a realizar el próximo lunes pero al final la fecha de ejecución era hoy 18 de mayo y ha sorprendido a los inversores. Más cosas destacadas pues los futuros de Estados Unidos que están cayendo a estas horas un 0,45%. Mucha atención veremos a ver lo que pasa hoy al otro lado del Atlántico y por cierto un apunte más. Hoy habla el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi desde Israel. Puede que dé alguna pista sobre la política monetaria del organismo. La próxima reunión de política monetaria será el próximo 8 de junio.